Y las nubes se engan... Natural, sin vivismos y con muy poco glamour, así regresa Thalía a la escena musical. Y reaparece no solo con un nuevo disco, sino también con un nuevo enfoque que le produce hasta cierta ansiedad. En primera fila, para Levántate, Thalía se confiesa. Es la primera vez que me presento como soy en casa, con mis jeans, con mis tenis, con mi cabello agarrado, con un poquito de maquillaje, ¿no? Y bueno, pues obviamente así me subí al escenario. Me tuve que meter otro chip así de decir, ok, esta soy yo, está bien, está bien. Bienvenida. Sí, sé tú y disfrútalo, ¿no? Y a tus seguidores les va a gustar. Y los que no te querían porque eras plástica o porque según ellos eras de mentiras o porque eras inflable o... Una Barbie. Si tú a esas gentes les vas a dar como una substancia que no conocían de ti. Entonces eso fue muy importante para mí. En el disco, Thalía le dice a su pequeña Barbie, como la llama cariñosamente, que ella fue la fuerza y la luz que la sacó adelante para luchar por su vida. Una niña a la que ella define como especial, cariñosa y extremadamente inteligente, al punto que con solo dos años ya domina tres idiomas. Conmigo habla inglés clarísimo, perfecto con su papá. De pronto yo le canto un poquito y le hablo un poquito en francés. Fue a la escuela, este... Liceo Franco-Mexicano, entonces tengo un poco de francés. Una persona que nos ayuda, ella es de Filipinas y le hace cantar en filipino. Ay, la niña, entonces es una genio. La verdad que es... Pues yo como madre te digo que es una maravilla mi niña, ¿no? Y nada, Dios quiera nos mande otro, otra. ¿Se habló de eso, de que Thalía posiblemente le está buscando un hermanito, Sabrina? Ay, me encantaría, sí. Sí. Pero todo depende, ya sabes. Dios tiene sus caminos. Correcto. Tú y Tommy siguen siendo de esas parejas intocables y envidiables por mucho quizás. De testimonio de estabilidad, de amor puro y sincero. Y de haber estado junto, como tú también dices, en las buenas y en las malas. ¿Cómo se logra? Porque es difícil ya en la vida cotidiana, imagínate una persona que lleva una carrera como la tuya. Yo creo que nos encontramos en un buen punto en nuestras vidas. Él ya había sufrido en el amor, ya se había divorciado dos veces, ya había hecho muchos errores. Entonces, yo ya me había enamorado muchas veces, me habían roto el corazón, le había roto el corazón unos cuantos. Entonces, nos encontramos en un momento donde simplemente queríamos tener un complemento. Thalía también dejó muy claro que no lleva una dieta muy estricta para mantener su alineada cintura como muchos pensarían. Y hasta nos reveló su dieta del día para aquellas que desean lucir como la diva mexicana, o mejor dicho, la humilde mexicana. Ahorita me acabo de comer una vaca frita, un pollo asado, un arroz con maduros, una papa rellena, me comí un tamal y me comí también, ¿sabes qué? Un tres leches. La dieta de Thalía seguro que también estará en la duda de muchos que se preguntan si es cierto este nuevo cambio en su personalidad o si solo corresponde a una estrategia de publicidad. Por el momento esperamos que siga siendo fuertemente aplaudida y correspondida por cada uno de sus fans.